¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? What the fuck DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere, la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la sangre vida? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre?